Música Familias del municipio Mario Briceño y Iragorri recibirán apoyo a través de las jornadas de atención integral y social que realizará el equipo de trabajo del partido Primero Justicia durante la Semana Santa. Este día sábado tenemos una jornada de salud destinada a todos los vecinos del sector 3 acá cercanos al Comando de Primera Justicia aquí en el sector 3 de Caña de Azúcar y el día miércoles vamos a estar pues haciendo una jornada de atención hacia el turismo y hacia toda la gente que se dirige hacia las costas de Aragua o que viene de las costas y circula por Mario Briceño y Iragorri con entrega de bolsa ecológica y de un mensaje pues dirigido a la reconciliación, a la paz y a que abran los ojos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Este miércoles iniciaron la jornada llevando alimentos y ropa a un ancianato ubicado en la jurisdicción. Acompañarán también las diversas actividades religiosas que se realicen en el municipio. Vamos al ancianato San José a llevarle unas ayudas a las monjas y a las ancianitas que allí se encuentran recluidas precisamente para colaborar con su salud, su alimentación y los servicios necesarios que ellas requieren para su atención y mejor calidad de vida. Como parte del trabajo social el diputado hizo entrega de becas estudiantiles a tres niñas del municipio a quienes las apoyarán hasta finalizar el periodo escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!